Una de las formas en las cuales puedes remunerar de cierta forma a las personas que te decidieron apoyar con algún follow es utilizar las alertas. Es lo más típico que se utiliza dentro de los streams y hay varias plataformas que te otorgan esta posibilidad, como por ejemplo Stream Elements o Streamlabs, entre otros. La más conocida es Streamlabs y este año ya les hice un tutorial de cómo poner alertas en Twitch utilizando Stream Elements, pero al parecer en una encuesta reciente muchos de ustedes siguen utilizando Streamlabs y les gustaría con Streamlabs, así que vamos con el video hablando sobre cómo utilizar Streamlabs. Por cierto, si no solamente quieres agregar alertas, sino también quieres buscar una forma de que tus streams se vean más profesionales, yo te recomendaría utilizar la plataforma de UntryD. Es una plataforma que se encarga de vender diseños para streamers, pueden haber alertas, pueden haber overlays, emblemas para tus streams, diseños muy bien hechos y que te pueden ayudar a destacar sobre otros streamers que van empezando. Lo que más me gusta es que cada overlay va muy específico a cierto videojuego, así que si por ejemplo tú estás haciendo streams únicamente, no sé, de Warzone, hay overlays específicos de Warzone, entonces eso hace que destaque sobre el resto. Recuerda que normalmente se ve como la miniatura cuando uno está haciendo ciertas búsquedas en Twitch, entonces cuando ves algo diferente de los demás es lo que hace que normalmente ganes más clics y obviamente pues aumentas la cantidad de espectadores que te está viendo. Los precios se encuentran en la moneda local, así que no deberías tener ningún problema por el precio y por defecto ya viene con un descuento del 50% utilizando el enlace que se ve en la descripción, ya que está patrocinando este video. Dejo el enlace en la descripción y pues de esa manera estarías apoyando muchísimo este video y este canal. Ahora sí, vamos para allá. Bueno, para esto vamos a entrar en el sitio de Streamlabs, vamos a darle clic aquí donde dice inicio de sesión y vamos a iniciar con nuestra cuenta de Twitch. Esto también funciona para YouTube y otras plataformas, pero en este caso vamos a utilizar Twitch. Ya una vez dentro nos vamos a dirigir a la parte de aquí arriba que se llama Alertbox. Tenemos la configuración general, es donde podemos elegir cuánto van a demorar las alertas en general. Te recomiendo que eso lo tengas deshabilitado porque si lo tienes habilitado, cuando alguien te siga tú tienes que aprobar que aparezca la alerta, entonces desactívalo. También en la moderación de demora de la alerta déjalo en cero para que no demore nada en mostrarse la alerta. Y aquí puedes poner el diseño de cómo quieres que se muestre la alerta. Normalmente por defecto está el GIF que tú le vayas a agregar y la partecita de abajo estaría el texto. Hay otras donde quieren que esté el GIF de fondo y aquí sería el texto mostrándose y otra es donde tenemos una imagen y el texto está a la derecha. La parte de paradas de alerta significa que cuando, por ejemplo, te estén dando muchos follows, lo que va a hacer es que va a interrumpir el follow anterior. Digamos en fila, no sé, te siguió el usuario 1, el usuario 2 y el usuario 3. Bueno, primero sale la alerta del usuario 1, luego la alerta del usuario 2 y luego la alerta del usuario 3. Entonces, si tú habilitas esto, entonces aparecería inmediatamente la alerta del usuario 3 y se brincaría las primeras dos porque salieron todas seguidas. Aquí hay una lista de malas palabras en caso de que tengan ciertos usuarios alguna palabrota o algo así, pero igual tú las puedes agregar aquí en una lista para que no se lancen esas alertas que tengan nombres con palabras ofensivas o ese tipo de cuestiones. Tú puedes cambiar el idioma, si te aparece en otro, puedes darle clic aquí en la parte superior derecha y aquí te va a aparecer el idioma que viene por defecto. Aquí viene español, pero pues si te aparece inglés, pues aquí lo puedes cambiar. Español o Spanish es normalmente lo que aparece. Y en esta parte del video he de mencionarte que toda la información que te estoy compartiendo es completamente gratuita y me estarías ayudando mucho solamente presionando un botón, el botón de suscribirse y el botón de darle like. De esa manera estarías ayudando mucho con el contenido del canal y ayudarías mucho a posicionar estos videos en el algoritmo de YouTube. Volviendo al tema, enseguida se aparecen aquí lo que son los follower alerts o digamos las alertas de cuando alguien te sigue. Aquí las habilitas o deshabilitas, lo que ya vimos de los diseños. Aquí están las animaciones de alertas, cuando entra y cuando sale y el mensaje de plantilla. La parte de name no la borres. Si por accidente la borras, pues es nada más el símbolo de llave, la palabra name y se cierra el símbolo de llave. Espacio y lo que le quieras agregar. La animación del texto. Ojito que no es lo mismo la animación de entrada. La animación de entrada es por ejemplo entrar algo botando. Y la animación del texto es cómo se va a ver ese texto. Si quieres que se esté moviendo, si quieres que no sé, X o Y cosas, pues ahí lo puedes agregar. Luego aquí en la parte de imagen. Aquí es donde muchos se pierden y es una de las cosas que me dicen de que oye, pero no me parece para subir la imagen. Aquí en la partita de abajo vas a ver que hay unas barritas muy delgaditas, la verdad que así no se ven. Y simplemente la mantienes presionado y lo puedes arrastrar hacia la derecha para que puedas ver que están estos botoncitos para estar subiendo lo que necesites. Entonces simplemente le das clic aquí, que es esta flechita, y tú vas a estar subiendo la imagen que tú desees. Aquí vienen unas por defecto y si tú quieres subir una de tu computadora, le das clic aquí donde dice Uploads. Y le hacen cargar y arrastrar y colocar para subir cualquier animación que tú tengas en tu computadora. Por ejemplo, puedo subir esta de acá, que es una imagen fija. Es una miniatura que hice de mi canal de gameplays. Entonces nada más la seleccionas y aquí abajito, casi no se ve. Miren, igual aquí está esta barrita para desplazarse hacia abajo y le dan en seleccionar. Y ya está subido. De la misma manera con el sonido, le das clic aquí. Le das aquí en Uploads y igual vienen algunos sonidos por defecto. Los que tienen este iconito de estrellita son los sonidos Premium, entonces esos no se pueden utilizar. Porque tendrías que apagar. Y luego aquí te das en Uploads y le hacen cargar y arrastrar. Y puedes subir igual el sonido que tú quieras. Solo en formato MP3 o en formato WAP o en formato OGG. Entonces cualquiera de los te lo puede aceptar. Y ya nada más seleccionas el sonido, le hacen seleccionar y se reproduciría una previsualización de ese sonido. Entonces, está bastante sencillo. En caso de que no quieras que se reproduzca algún sonido o que no quieras que se ve cierta imagen, pues le das clic aquí en la X y de esa manera estaría removiéndose ese efecto de sonido. Aquí tú puedes seleccionar el volumen del sonido, qué tan alto lo quieres, qué tan bajo lo quieres. Y aquí la duración de la alerta. Te recomiendo que te asegures, por ejemplo, si estás utilizando alguna imagen. Ahí tú puedes seleccionar, dependiendo de cuánto dure tu alerta, pues es lo que vas a poner en duración de alerta. Y esto es en segundos. Ahí cuánto demora en salir el texto. Porque a veces puede salir primero el video y luego salir el texto. O primero salir el texto y luego el video. Entonces ahí como tú vayas seleccionando. Esto lo puedes dejar deshabilitado. Y aquí en configuración de la fuente es donde puedes cambiar el tipo de fuente que tienes. Por efecto, pues está la que tú desees. El tamaño de la fuente, la anchura de la fuente y el color del texto. Aquí es la parte del color del texto como tal. Y esta es la parte del contorno. Como por ejemplo, va haciendo lo que está alrededor del texto. Para que se vea un poquito más notorio. Luego tenemos esta opción que es Variations. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres que aparezcan varias alertas de follow. No quieres que simplemente sea la misma. Pues puedes agregar varias aquí. Y aquí tú puedes ir añadiendo distintas alertas. Puedes estar cargando varias y puedes elegir la frecuencia con la cual aparece. Puedes ser pocas veces, muy frecuentemente. Ahí como tú vayas decidiendo. Y de la misma manera la condición que se requiere para que aparezcan. En este caso, como son alertas de followers. Pues no hay una condición que le puedas poner más que te sigan. Entonces nada más puedes elegir la frecuencia. Pero por ejemplo, en las cuestiones de los bits y de las suscripciones. Pues creo que puedes poner un número establecido. Por ejemplo, nos vemos a Suscripciones. Y pues son prácticamente las mismas configuraciones. Nada varía. Lo único que cambiaría en la parte de las suscripciones. Sería el mensaje de resub con voz. Que en este caso puedes habilitar. Que se reproduzca un sonido cuando alguien se suscriba. Aparte dentro del alerta. Y aquí podrías habilitar el TTS. Para que se incluya un mensaje escrito. Que es por ejemplo, si alguien te escribió. Me quería suscribir. Muchas gracias. Bueno, eso lo va a estar resubiendo. Por tener esta opción habilitada. Puedes activar aquí la seguridad de spam. En caso de que quieran poner muchísimas letras. Pues aquí lo puedes ir moviendo. El tipo de voz. Y también el volumen que tú desees. Igual en la parte de variations. Tú puedes añadir específicamente la variación. Que es si alguien está suscrito por cierta cantidad de meses. O si es exactamente por la cantidad de meses. Cuando las suscripciones es un GIF. Cuando se suscriben con Twitch Prime. Esto lo puedes configurar específicamente. Yo te recomiendo que agregues una por cada una. Para que sea un poquito más personalizada. Y sobre todo para que lo detecte bien. Porque a veces como son las suscripciones de Prime. A veces no se detectan. Entonces es mejor tener las variaciones agregadas. Por cualquier cosa. Aquí la parte de donaciones. No te vayas a confundir. Donaciones es en base a las personas que te donen por Paypal. De hecho ya tengo un video. Entonces ve a verlo por ahí. Te lo dejo por aquí en la pantalla de arriba. Pero es exactamente lo mismo. Tú lo puedes estar configurando a tu gusto. No hay mucha diferencia. Y lo mismo con las otras. Que son las de Host. Que creo que ya nadie usa la de Host. Porque ya no están los Hosts en Twitch. Lo vamos a brincar. Y la de los Bits. Igual puedes personalizarlo de la misma manera. El mínimo de Bit y Alerta. Cuánto es el mínimo para que pueda mostrarse una alerta. Cuál es el mínimo para los eventos recientes. Y las imágenes y sonidos que se requieren. O sea no hay mucha diferencia en cuestión de otras. Pues ahora sí que tú lo vayas acomodando a tu gusto. Asaltos es. No sé por qué lo pusieron así. Pero esta es la de Raid. Cuando alguien te manda gente directamente de un directo. Esta es la de los Raids. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Y a partir de cuánto es el mínimo de Raids. Se muestra la alerta de Raid. Una vez tenemos nuestras alertas configuradas. Y nuestros GIFs agregados. En cada una de estas. Pues ya nada más le das clic aquí donde dice guardar la configuración. Y te vas a ir aquí a la parte que dice URL del widget. Le das aquí donde dice copiar. Le das aquí otra vez en copiar. Y ya vas a tener el widget copiado. Te doy un dato importante. Esta URL es la misma que contiene las alertas de seguidores. De suscriptores. De bits. De asaltos. Todo. Ok. Entonces no es como que solo por estar en asaltos. Voy a tener una URL exclusiva de asaltos. No. Esta URL incluye todo. Entonces nada más la copiamos. Nos vamos aquí al OBS. Y dentro del OBS lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí en añadir. Vamos a seleccionar la opción de navegador. Y vamos a ponerle una fuente. Vamos a ponerle alertas. No sé. Streamlabs. Y le damos en aceptar. Luego aquí en la parte de URL. Vamos a pegar la URL que se generó. Y vamos a dejar las resoluciones así como están. No hay problema. Porque esto va a estar cubriendo todo el área. Y le vamos a dar clic en aceptar. Y aquí ya vamos a tener nuestra alerta creada. Se va a ver transparente. Es completamente normal. Ahora vamos a hacer una prueba. Para hacer la prueba. Asegúrense que tengan el ojito marcado. Porque si no. No se van a estar viendo. Y vamos a darle clic aquí en donde dice test. Para ver si se está viendo la alerta. Aquí dentro del navegador. Ok. Y luego lo vamos a ver inmediatamente en el OBS. Ok. Vemos que ahí ya se está mostrando la alerta. Tal y como lo hemos especificado. Esto es muy importante. Espero que no te lo brinques. Porque luego después me andan preguntando. Porque por qué pasa esto. Estas alertas. Solamente se van a estar mostrando en el OBS. Si tú estás jugando en pantalla completa. Y no te aparece la alerta encima del juego. Es completamente normal. Porque son alertas que se muestran en el OBS. Si tú quieres que se muestre una alerta. Mientras tú estás jugando. Pues ya tengo un tutorial de eso. Entonces ve a verlo. Y son otros pasos. Es casi lo mismo. Nada más que necesitas un programa adicional. Y si por ejemplo estás en un celular o en una consola. Hay una manera de poder poner overlays. Pero es con una extensión de Twitch. Ahí te dejo el enlace en la descripción también de ese tutorial. Pero solamente las personas que te estén viendo desde una PC. Son las personas que van a estar viendo esas alertas. Y si te están viendo desde un celular. La única manera en la cual podrías hacerlo desde consola. Sería utilizando Lightstream. Lightstream es una plataforma. Que te brinda la oportunidad de poder agregar fuentes de navegador. Y de esa manera poder empezar a mostrarlas dentro de tus directos. Y estas si se estarían viendo encima de tu pantalla. Mientras estás jugando desde tu videoconsola. Pero tiene un costo. Más o menos como de unos 15 dólares al mes. Entonces pues ya tú decidirás si quieres hacer esa inversión. Para que tengas unos mejores diseños. Y se muestren tus alertas. Por el otro lado. Para las personas que están haciendo directo desde un celular. Tienes que tener un celular de una gama más o menos buena. Para que no se te esté trabando cuando se estén mostrando las alertas. Así que puedes utilizar programas como Prims Live Studio. O Streamlabs. Que ya viene con su propia aplicación por efecto. Y ahí ya se están mostrando las alertas. En Prims Live Studio ya tengo un tutorial. Entonces puedes ir a verlo como por aquí en la descripción. O igual lo dejo por aquí arriba. También les dejo otra cosita importante. Para los usuarios de OBS. Y es que si aún así no te está apareciendo la alerta dentro del OBS. Después de haber realizado ese test. Asegúrate de tener la siguiente configuración. Te vas a ir a la parte de ajustes. Y te vas a dirigir a la sección de avanzado. Y aquí en la partecita de hasta abajo. Vas a ver que está esta opción que se llama. Habilitar aceleración por hardware en el navegador. Por defecto está habilitada. Así que si no se te están mostrando las alertas. Al momento de realizar esta prueba. Pues te recomiendo que la deshabilites. Le des aquí en la partecita de abajo de aceptar. Y de esa manera. Pues se te verían mostrar las alertas sin ningún problema. Vamos a mandar ahora la ovejita hacia acá. Vamos a crear una resortera de oveja. Y vamos a poner esto hasta acá.